Hola chicos en vivo, soy Diana Hernández y hoy me encuentro con el director de la película, Alexander. Hola Miguel, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo te sientes en Los Ángeles? ¿Bien? Muy, muy contento de tener una película, es un día bonito. Bueno, cuéntame, ¿alguna de estos eventos ocurrieron en tu vida personal cuando eras niño o de pronto ya más adulto siendo padre de familia? Pues, nunca he tenido un día como este día en la película, es extraordinario, pero sí he tenido tiempos donde la he pasado un poquito mal y días que tú te sientes, ay Dios mío, ayúdame por favor. Una vez estuve por Thanksgiving y cuando estaba en el colegio, en la universidad, mis padres se olvidaron de mí, de mandarme dinero y la pasé solo en el dormitorio sin poder comer, me sentía muy triste conmigo mismo. Tuve que caminar en la nieve por una hora a la casa de mi hermano y él estaba sorprendido porque no estaba supuesto estar ahí y comimos hot dogs por Thanksgiving. ¿Y le reclamaste a tus padres por eso algún día? Sí, no, se sintieron muy mal, dijeron, ay Dios mío, perdóname. Bueno, entonces, ¿de dónde salen todas estas ideas tan creativas y tan cómicas? Porque, por cierto, adoré la película, lloré de la risa. Gracias, gracias. ¿De dónde salen todas estas ideas? Pues, es un libro famoso, Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day, acerca de un muchacho que tiene mala suerte todo el día. Y el libro es muy bonito porque es más honesto que los muchos libros. Es acerca para que los niños se puedan sentir, está bien, si no te sientes bien, está bien quejarte. Eso es humano. Así que, era más honesto que otras cosas y eso me gustó mucho. Y la idea era tratar de hacer, ¿qué pasaría si este muchacho dijera, mi familia no me entiende, así que les voy a desear un día muy malo? Y el próximo día, su familia tiene el día horrible. Y entonces, él se siente mal y dice, no, 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 quiero cambiar, quieres ayudarlo, vamos a tratar de cambiar este mal día a un día bueno. ¿Por qué crees tú ahora que la gente debe de ir a ver tu película? Para reírse, primero, y también porque yo espero que esta familia les acuerde como es su familia. Crecer en una familia grande, así es un caos enorme. En un momento te sientes que nadie te entiende y de repente pasa algo malo y te das cuenta, estas son las mejores personas del mundo, tengo tanta suerte de estar con ellos. Dímelo a mí, que crecí en una familia colombiana llena de hermanos y primos y tías. Bueno, Miguel, muchísimas gracias, te deseo mucha suerte con la película y por favor, sigue haciendo películas tan cómicas que nos hagan reír y nos dejen un mensaje y una linda moraleja. Gracias, Diana. Reportando para en vivo, Diana Hernández. Gracias. Gracias.